Muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas, a todos los presentes en Huaytara. Primero mi saludo a todos ustedes y decirles que uno de los compromisos de este gobierno es luchar contra la desigualdad, cuando hablamos de la gran transformación era transformar, transformarnos nosotros mismos, transformar nuestro medio y no dejar el país como lo encontramos. Cuando llegamos al gobierno las carreteras en Huancabelica de la red nacional estaban en un 5% de avance, el resto era carrozable. Y eso no tengo por qué resaltarlo más porque ustedes son los que conocen, ustedes son los que viajan a sus provincias, salen a Ica, en general. Ustedes saben cómo estaban sus carreteras. Hoy día hemos avanzado en cerca del 60%. Pudimos haber hecho en otras regiones, como normalmente se hizo, porque la costa es lo que más se ha cuidado, porque la costa es lo moderno, la sierra no era lo moderno y la selva tampoco. Pero como este es un gobierno distinto al anterior y distinto a los anteriores, nuestra preocupación ha sido por lo que estaban en la sierra, por lo que estaban en la selva, porque a eso no les cae nada. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es construir. Y esta red dorsal de fibra óptica es otra carretera, sino que no es una carretera para que pase tu vehículo. Por ahí no va a pasar la combi, pero por ahí van a pasar coches llevando información, llevando información que tú requieres para todo tipo de servicios. Los que más se están demandando, estos son los escolares, los jóvenes, los comerciantes, porque ahora se conectan desde su celular, conecto con la fibra óptica, desde el internet, de tal manera de que tengan conexión e información. ¿Cuánto cuesta la información? Eso no tiene precio. Y por esto es que para nosotros es importante lanzar no solamente la longitudinal de la sierra, que es la carretera asfaltada, que va a ir en paralelo a la Panamericana de la costa y a la longitudinal de la selva. La longitudinal de la sierra va a unir desde la frontera con Puno hasta la frontera con Ecuador, por la sierra, para que no tengan que bajar a la costa, para avanzar por la costa y nuevamente subir a la sierra. Esta es otra gran carretera que estamos haciendo a nivel nacional, porque en una primera etapa va a llegar a conectar todas las capitales de las provincias a nivel nacional. Y en una segunda etapa avanzaremos a los distritos. Y de esta manera vamos a construir más infraestructura para que ustedes puedan tener mejores negocios, tener más calidad de vida y puedan tener más plata para sus bolsillos y para la familia. Es así que empezamos con Huancabelica. Pudimos haber empezado por Lima, pero Lima tiene una serie de facilidades que no las tiene Huancabelica. Y porque hoy día Huancabelica ya no está entre los tres departamentos más pobres del país. Ha superado. Los niveles de desnutrición se han superado. Todavía no es suficiente, porque 32% no es para llenarme de orgullo. Pero bajarlo de 55 a 32 es un esfuerzo tremendo. En tres añitos lo hemos hecho. Y vamos a seguir avanzando. Porque eso merece a nuestros hijos. Por eso es que aquí en Huancabelica están todos los programas sociales. Desde Jalihuarma, con más de 100.000 beneficiarios en comida, en las escuelas públicas. El aseguramiento integral de salud para nuestros hijos de las escuelas públicas. Pensión 65, que tiene más de 25.000 beneficiarios en Huancabelica. Cuando llegamos al gobierno, ¿había pensión 65? Eso no había. Eso no existía. Los viejitos, los adultos mayores, que vivían en la pobreza, muchas veces estaban en las calles, indigentes, porque ni siquiera la nuera lo quería recibir. Porque no tenía nada que aportar y era una carga. Entonces, es una situación que teníamos que resolver. Y hoy día tenemos más de medio millón a nivel nacional con esa pensión. Y vamos a seguir ampliándolo en el próximo año, porque sabemos que todavía hay adultos mayores que requieren esa pensión. Para eso, vamos a trabajar con nuestros alcaldes, de tal manera que ellos nos digan, ¿dónde está? El que necesita. ¿Y quién es el que no necesita? Y fin que que necesita. Porque tampoco estoy para regalar plata. Porque no es mi plata. Es la plata de ustedes. De igual manera, los chicos, los jóvenes, que terminaban su secundaria y no tenían plata para seguir estudios superiores. Y estaban en el tercio superior. Habían salido primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, en los colegios. Y no tenían plata para seguir estudiando. ¿Qué les quedaba a ellos? ¿Qué les quedaba a ellos? Ir a buscarse de mototaxista en Ica, en Pisco. Salir a la capital a trabajar de ambulantes. ¿Qué iban a hacer? Hoy día les estamos dando beca 18. Un sistema nacional de becas. Que solamente en Huancabelica tenemos más de 1.200 beneficiarios de beca. Y gracias a las academias que ha puesto Masiste, cuatro academias para preparación de beca 18, Huancabelica, proporcionalmente a su población, es una de las regiones que tiene más becarios. Que lo que postulan, ingresan casi el 100%. Y esos chicos, muchos de ellos, están estudiando fuera del país. Han tenido que verse en la necesidad de aprender un idioma para ir a estudiar fuera del país. Y otros están estudiando en superiores tecnológicos en universidades del país. Para que sean profesionales. Para darles una oportunidad que si no hubiera el sistema de becas no lo hubieran tenido. Y así tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando con otros programas como CUNAMAS. ¿Qué pasaba con nuestros hijos, con nuestras hijas, si teníamos que ir a trabajar? ¿Con quién lo dejábamos? ¿Quién cuidaba a nuestros niños? Hoy día, con todos los lugares donde el alcalde nos da un terrenito, nosotros construimos el CUNAMAS. Para cuidar a sus niños. Para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y los padres y las madres puedan salir a trabajar. Y además de esto, para los licenciados. Hemos creado el programa de becas para licenciados. Levantar el brazo, ¿quiénes son licenciados acá? Uno, dos, tres. Pucha, que faltan licenciados. Creo que vamos a traer una base militar acá. Ahora, levantar el brazo a los desertores. A esos no hay. Bueno, miren señores. Tenemos que seguir trabajando. Huancabelica no se va a quedar atrás. Todavía nos queda un poco más de un año y medio de gobierno para seguir trabajando por Huancabelica y con Huancabelica y de la mano con los huancabelicanos. Vamos a trabajar los estudios para que ese hospital de Guaitará sea una realidad. Vamos a trabajar nosotros lo que es la carretera que ya anunció el ministro de Guaitará también o Ica. Para que no se den el vueltón. Vamos a seguir trabajando poco a poco para avanzar. Hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que tenemos que hacerlas juntos con sus autoridades. Por ejemplo, tenemos el programa, el fondo Mi Riego para crear proyectos de irrigación para que nuestras tierras no dependan de las aguas estacionales. Si no, tengamos represamiento. Eso tenemos que trabajarlo juntos. Con sus alcaldes, su presidente regional que nos digan, este es el proyecto. Este es el proyecto. Acá está el proyecto de inversión pública. Esta es la necesidad. Y nosotros hemos creado el fondo para darles ese dinerito. y que sea bien utilizado, sin corrupción, con transparencia, y que tengan su riego, que tengan su carretera. Hemos lanzado también la concesión de medio millón de paneles solares. Porque acá en Guaitará tenemos luz, pero de repente más arriba hay comunidades que no la tienen. Y tenemos que llegar a esas comunidades para darles luz. Entonces, una manera de hacerlo es con los paneles solares para aprovechar la luz del sol y convertirla en energía que nos puede iluminar nuestra casa. Tenemos para el próximo año medio millón de paneles solares para redistribuir en las poblaciones y en las comunidades del interior del país. No solamente en Guaitará, sino en todo el territorio nacional. Porque todos merecen una oportunidad. Todos. No solamente los de la costa merecen una oportunidad, sino todos. Y este gobierno es para todos. Es por esto que vengo a Guaitará trayendo esta buena noticia. Que la empresa azteca va a trabajar la fibra óptica. Ustedes van a ver, van a notar la diferencia cuando vean eso. Cuando yo estaba, por ejemplo, en Imasita. ¿Alguien conoce Imasita acá? O sea que no conoce, le voy a regalar un Atlas mejor. Ahí, Imasita queda, es un pueblito en Amazonas. ¿Alguien conoce la región de Amazonas? O sea que... Queda al norte del Perú, al norte del Perú, fronteriza con Ecuador. En la cordillera del Cóndor, en la época del conflicto, yo era soldado y me enviaron allá. Y no teníamos ni siquiera teléfono para comunicarnos con nuestras familias. No había nada. Y hoy día ya tienen telefonía, ya tienen internet. Después me enviaron a los puestos de vigilancia. Igual, no había cómo comunicarnos. La única comunicación era el helicóptero que venía una vez al mes. A dejarnos los víveres para vivir ahí con nuestra tropa. Ahí he estado casi medio año. Y ahora ya tienen sistema de internet. Se comunican por teléfono y por vía Skype. ¡Qué bien! Y por eso digo, ¿por qué Huaytara no? ¿Por qué Huancabelica no? Si ya estamos llegando hoy día a los pueblos de frontera. Y Huancabelica no es frontera. Pero sí es frontera entre la pobreza y el desarrollo. Así que queremos pasar a los huancabelicanos hacia el desarrollo. Eso es lo que queremos hacer. Por eso es que estoy aquí. Para traerles esto. Y seguiré viniendo, trayendo más cosas que se merecen ustedes. Y si no vengo yo, viene Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. La próxima viene Nadine para trabajar con ustedes. La próxima viene Nadine para trabajar con ustedes.